muy buenas chicos como están soy su amigo vir vamos a darle al vídeo de la demo del nuevo personaje de genjin impact protamundo o scaramouche para aquí los panitas o los amigos o los como de donde usted sea que sean amigos vale soledad del ayer y hoy vamos a ver el vídeo de scarabouche venga un pajarito un gorrióncito donde es esto inazuma en la suma oeste sumerú y yo no he reconocido a quién si lo hubieran reconocido habrían salido corriendo no me gusta el personaje pero 10 de 10 su presentación no está buenísimo no todos los elementos alrededor de él no lo hizo mierda pero es demasiado agresivo no me gusta el personaje pero es demasiado agresivo no me gusta el personaje se va a los extremos de maldado no 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 pues sí pero no sé no terminó gustándome bueno ahí está la presentación chicos espero les haya gustado está bastante bien 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 corraditos 10 de 10 vale no me gusta el personaje pero ahí está venga hasta la próxima hasta la próxima no